Música Mi vocación es el cementerio y mi vida y mi salud mental está en el cementerio Para que mis hijas estén bien y para yo estar bien, honradamente, no pido nada más Sencilla y llanamente y que se acabes todo una vez y que este hombre le dé la cara Porque no tiene los huevos que tiene una mujer que están luchando más de un año ¿Eh? No tiene esos huevos para dar la cara al pueblo Sino mirar la cara, agacharse donde quiera que yo pase ¿Por qué? ¿Pedro Hernández Tejera? Hola a todos, mi nombre es Carla Voy a representar a España en el campeonato de 2011 en el campeonato de 2011 en Londres Estamos ahora en mi maravillosa Calary Island, mi ciudad de casa Este es el lugar que nunca me olvidaré, incluso ahora que vivo en Madrid Me encanta el sol, la playa y el mar Me gustaría que disfrutéis de los días Hola, voy a ir a la biblioteca, es 8pm Y como todos los días, voy a estudiar aquí ¡Suscríbete! Quiero que sea parte de mi sueño, ser un doctor Cada mañana hago mis prácticas en el hospital Me looté mucho, y disfruto cada minuto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!